¿Tiene alguna deuda o dudas en relación a su crédito con el Infonavit? Hoy al filo Carlos Martínez, su director, para responderle. Comenzamos. ¡Gracias! Así es. Lo que me di cuenta es que muchos de los consumidores no sabían, por ejemplo, que tenían derechos a garantías que no podían ser menores a 60 días en ese entonces, ahora ya está en 90 días, que había formas de reclamación directa, que las empresas no los podían hacer renunciar a la queja, que pasa mucho en contratos de telecomunicaciones. Entonces me empecé a dar cuenta que los consumidores no tenían información de cómo ejercer su derecho a la compensación o su derecho al resarcimiento cuando había daños de productos y servicios que ofrecían las empresas. Y por eso fundé una asociación civil desde 2013 para la promoción y defensa de los derechos de los consumidores. Bueno, y ahora que tomaste protesta como director del Infonavit, me llamó la atención que estabas leyendo un diccionario. O sea, y yo decía, o sea, era la Constitución, pero no, era un diccionario. ¿Por qué pasó eso? Pues no, es lo que me sorprendía. Cuando yo llegué y cuando estuve en el periodo de transición, me dieron en una de las reuniones, me dijeron, le regalamos el diccionario de terminología especializada del Infonavit. Una cosa de este tamaño. Y es supuestamente para los trabajadores internos del instituto y para que sepan a qué se refiere cada lenguaje. Y lo leo, entonces, hace cuenta, régimen especializado ordinario, régimen especializado, o sea, una serie de cosas. ¿Qué no entendía? No, yo dije, si nuestra labor es tan compleja que se tiene que traducir en un diccionario, entonces no le servimos a los trabajadores. Los trabajadores tienen su dinero ahí depositado, trabajan cada mes, cada mes se va el 5% de su salario al fondo del Infonavit. Nosotros tenemos que hacer la vida fácil para que sepan qué soluciones de vivienda tienen. ¿Y en qué consiste este programa de responsabilidad compartida? Ha levantado muchísimas inquietudes, por un lado esperanza, por el otro lado angustias. Tratemos de entender de qué se trata. Bueno, primero creo que lo importante es entender por qué surge y cuál fue nuestra preocupación. Y ahí sí, desde el periodo de transición, a mí me preguntaban y me decían, oye, tengo este problema, pago cada mes mi hipoteca, llevo 15 años pagando la hipoteca y cada vez que pago y cada año el saldo total sube. El típico caso de que su crédito era de 190 mil pesos, paga, 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 pero al paso de los años debe 450 mil pesos. Exactamente. Yo no he entendido. Bueno, yo, era mi mayor preocupación, llegué y le dije a mi equipo, ayúdenme a entender por qué sucede esto y por qué no le sucede a todos, porque también es importante decir que no hay que generalizar. Entonces, ¿qué pasa? El modelo de créditos del Infonavit, como se diseñó el modelo, predecía que todos los trabajadores a lo largo de su vida laboral iban a tener aumentos anuales del salario y que probablemente iban a tener aumentos por encima de la inflación o del salario mínimo, depende de lo que se determinara cada año. Y entonces eso predecía el modelo. Pero la realidad es que si bien a muchos trabajadores sí les aplica el modelo y les ha pasado eso y ganan más cada año o cada dos años o cada tres años, pero hay un ascenso, la realidad es que muchos trabajadores mexicanos ganan nominalmente lo mismo. Es decir, si tú ganas 7 mil pesos un año, al año siguiente ganas 7 mil y al año siguiente 7 mil, y en realidad el salario se va deteriorando porque hay una inflación que da menos poder adquisitivo. Y como el pago al Infonavit es sobre el salario que te pagan, pues tú pagas una parte, pero eso no alcanza a cubrir el aumento del saldo total que estaba indexado al salario mínimo. Entonces, es una cosa un poco compleja, pero básicamente tiene que ver con que a los trabajadores no les suben el salario al mismo ritmo que aumenta el monto total del saldo de crédito. Y eso hace que al paso de los años se desfase lo que pagan contra lo que deberían de pagar. Y eso hace que la deuda vaya creciendo, vaya creciendo, porque el trabajador con su salario y dado el estancamiento laboral que tiene no alcanza a pagar lo que predeciría el modelo que tiene que pagar. Entonces, ¿en función a esto responde el crédito de responsabilidad compartida? Exacto. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con los trabajadores? Primero, identificar el problema y después focalizarlo para atender primero en la fila a los que tenían más necesidad. ¿Y qué encontramos? Que los que más... Primero, dijimos, ¿quiénes deben más? Entonces, hicimos las deudas que estuvieran por encima de 150% de lo que habías pedido originalmente. Es decir, si habías pedido 100, ahorita estabas en 250, ¿no? O sea, 150% de aumento. Eso es primero. Entonces, todas las que estaban de 150 para arriba, todas entraron al programa. Después dijimos, vamos a ver quiénes ganan menos. Entonces, lo focalizamos a trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos. Cuatro salarios mínimos hoy son 12 mil pesos, los que estén por abajo de ese salario. Después dijimos, hay que ver el tema de la edad, porque también los trabajadores, entre más jóvenes, tienen más posibilidades de crecer en el empleo. En cambio, entre más grande, menos. Entonces, focalizamos a los que tenían más de 40 años cumplidos al día del anuncio del programa. Después, nos fuimos con los que tenían pagado su crédito durante 15 años. ¿Y por qué 15 años? Porque este desfase del que te hablo, entre salario y crecimiento del saldo total, se da más o menos en el año 14. Entonces, para poder identificar claramente a los que ya les había pasado este desfase, agarramos a todos los que tuvieran créditos de 15 años o más tiempo. Entonces, una vez que determinamos eso, llegamos a un universo de 194 mil trabajadores que podían ser beneficiarios de este programa. ¿Y en qué consisten los beneficios? Uno es un descuento al saldo del 55% y, sobre todo, un esquema de pagos y tasa fija a lo largo de la vida de lo que les reste por pagar. Entonces, eso fue muy importante porque fuimos a buscar a los trabajadores y les dijimos, ¿qué es lo que más te angustia? Y resulta que era tener el Jesús en la boca cada enero y no saber cómo iban a pagar. Entonces, dijimos, el programa tiene que ser en un pago fijo. Entonces, vamos a congelar la mensualidad con la que tienen este año para el resto de la vida del crédito. Eso sí, sin duda, sí va a ser de gran ayuda. Fíjate que de esto ya platicaste hace algunas semanas en la conferencia mañanera junto con el presidente y ha habido muchísimas dudas. He estado revisando cuáles son las más frecuentes y hay una queja constante en relación al teléfono y también a la página de Internet. No logran, no logran, no logran la respuesta. Esto te lo digo porque me imagino que deben de estar saturados, pero sí hay que hacer algo porque sí la gente está interesada en participar y se siente medio limitada porque no llegan. ¿Estás haciendo algo para cambiar también la cultura dentro del Infonavit en cuanto a los trabajadores? Sí, lo de la página efectivamente sucedió en las primeras semanas del programa porque después de anunciarlo con el presidente te imaginarás que todo mundo saltó a ver la página, hablar por teléfono, etcétera, y tratamos de hacer el sistema más sencillo posible. A mí lo que más me molesta es que a los trabajadores los traigan dando vueltas y que no les den explicaciones claras sí o no. Y por eso en la página tú metes tu número de seguridad social o tu número de crédito y automáticamente el sistema te arroja si eres beneficiario o no eres beneficiario. Aquí le estamos pasando la página y los números a donde pueden comunicarse para poder saber si son candidatos a este programa. Entonces hicimos ese sistema y efectivamente se saturó y hemos tenido varios días donde se ha caído y estamos tratando de arreglar todo por todos los medios para que no pase esto y sobre todo que los trabajadores puedan seguir sabiendo si aplican o no. Pero sobre la cultura de la atención, ahí sí también me encontré con que el Infonavit traía esta cultura donde uno se sentía en un banco y en segundo lugar como que veían que le estaban haciendo un favor al trabajador. Y la verdad es que eso también me molesta mucho. ¿Por qué? Porque el trabajador, los trabajadores que aportan su salario al fondo son los dueños del fondo. O sea, el Infonavit no recibe ni un peso del presupuesto federal, de los impuestos. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores de México con lo que hacen cada mes y con el salario que sus patrones reportan, 5% se va al fondo. Entonces, ellos son los dueños. Ellos lo pagan. Ellos pagan mi salario, el salario de todos los trabajadores. Pagan la operación entera del instituto. Entonces, lo que les he dicho a los trabajadores es trátenlos como los dueños. Ok. Ahora, es muy importante hacer un aviso en relación a que tienen que registrarse ya porque el programa empieza a partir del primero de marzo. Así es. En este periodo, entre el día que lo anunciamos con el presidente, que fue el 6 de febrero, y el primero de marzo, lo que estamos invitando a que los trabajadores se registren, sepan si son beneficiarios o no y sobre todo nos actualicen sus datos. Porque muchos trabajadores cambian de empleo y ya no actualizan correctamente sus datos. O, aunque son los titulares del crédito, no habitan la vivienda donde está el crédito. A lo mejor se cambiaron por alguna razón laboral y nos tienen que actualizar, sobre todo, nada más porque después del primero de marzo sí tenemos que tener una confirmación expresa por parte del trabajador de que sí quiere los beneficios del programa. Las condiciones de las casas de Infonavit y las casas abandonadas, ¿qué vas a hacer al respecto? Bueno, primero lo de las condiciones lo estamos revisando. Efectivamente, cuando fue la conferencia y después yo lo he venido diciendo desde que tomé protesta, tenemos que buscar un estándar de vivienda adecuada. Yo me encontré durante la transición incluso casas que se habían construido de 27 metros cuadrados y era lo que le ofrecían a los trabajadores y además con materiales ínfimos y con condiciones que no son las correctas. Y había que pagar, además. No, bueno, por supuesto, hay una obligación de pago. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo? ¿Asociación de ideas? Ok, vámonos. Trabajador. El patrón. Libertad. Elección. Derechos humanos. La vivienda. Democracia. Fundamental. Educación. Responsabilidad. Servidor público. Amor a México. Cultura. Importante. México. Mi país. Muchas gracias, Carlos Martínez. Y pues que no sea la última, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes y vale la pena hablar del tema. Bueno, es muy importante para todos los trabajadores. Vuelvan a tener confianza en el Infonavit, que se acerquen a ver qué pueden hacer con su cuenta de vivienda. Tienen ahí dinero que es de ellos y que nosotros les queremos dar opciones para ver cómo la pueden utilizar. Y si no la utilizan en su vida laboral, que sepan que cuando lleguen a la edad de retiro la pueden sacar. Entonces, también se tienen que acercar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.